Banda, antes de iniciar con el video les quiero dar la maravillosa noticia, bueno al menos para mi Es que acabamos de abrir nuestro canal de beats, si como lo escucharon Así que todos los compas raperos o que les gusta escribir Pues pueden pasarse al canal y escuchar los beats de pasado suscribirse Y tomar uno si les gusta y pues grabar en el sin problema alguno Sin mas, les dejo el link en la descripción Tengo un trauma que me hace alejar, me da almohada, se llama Chris Más pastillas ya No, ya no puedo estar despierto y aun así te vi en mis sueños La vida algún dia va a acabar, bueno o mal lo llame de igual Como quiera voy a dejar, por lo bueno que construí aquí en el mundo Que tal banda, en este video tanto Jera MX como Darius Nos cuentan parte de sus proyectos que están por sacar Entre otras muchas cosas mas Pero ya, sin mas preambulo, veamos ¿Qué pasó? ¿Cuánto? ¡Eh perro! Dice la raza Déjale abajo aquí ¿Qué onda cabrón? ¿Cómo andamos? ¿Al 100? ¿Aquí estábamos con la banda? El tiro, todos en la cuadra bien locos ¡Oh wey! Machín, los vestidos ni se peinan, saben que hacen con los atras ¿Cómo andamos Jera? ¿Qué andan haciendo? ¿Qué andan haciendo? Grabando, ya sabes wey, sobre de las rolas Grabando y escribiendo y grabando y grabando Y quitando las rolas de que esa no, esa no, otra más Y ahí estamos wey ¡Ajá! Baby Yoda ¿Cómo lo haces eso wey? Muchos wax ¿Cómo lo haces wey? ¿Qué andan wey? Es David o Dario Ey, ¿qué es los waxes? ¿Qué? Vamos a poner un waxes, pónmelo aquí Que te pongan una a ti también, wey Vamos a poner manos juntos Nadie me ha dado un waxes aquí en la casa Es que voy llegando al estudio y aquí ando escuchando las rolas ¿Qué tiene? Póntelo como quiera La ando prendiendo A ver, a ver, a ver esto wey No mames Mira esto Hay que hacer otra ya Oye wey A ver esta wey Ya sabes, ¿verdad? Pero te la rifaste machín, carnal Muchas gracias, ¿eh? No, gracias carnal Al chile fue un honor Un honor siempre que me invito a los proyectos A huevo, ¿no? Chingón Y la van a la prendida Mira, ya hay 3191 ahí Hay que hacer No sé qué están diciendo Porque no he leído Pero, ah, mis amores Dice, cuando quieras un trío, chiquita A huevo, no hay pedo El tío Hardcore Dario Peores cosas hemos compartido No te creas, wey Se rumora que se va a conectar toda la pandilla Ahorita viene el grupo Se va a conectar toda la pandilla Toda la pandilla A menos los que estén dormidos De uno en uno Todos los sobrinos Sí, a huevo Ahí estábamos Haciendo un desmadre Y se rumora Que lo que viene Va a estar bien verga, ¿no? Sí, ahí ya tenemos Otra rola ahí Lista y preparada Con el DHA Todo el plan DHA Ya tenemos otra rola hecha de allá Y tenemos otras por hacer En esta pinche cuarentena Que no se acaba la verga Tenemos varios cartuchos ahí Sin que madre, carnal A huevo ¿Tú qué andas haciendo, qué? Nada, aquí viene al estudio A grabar unas rulitas también Igual Sí, yo igual Ya también También tengo mi crédito aquí A huevo Está chido ya Toda la raza ya tiene sus estudios Ya todo está creciendo bien cabrón Ay, esto apenas comienza, carnal Esto apenas comienza, güey Hay que Yo ya tenía mi estudio Hace diez años, güey Y todo Nomás que pues Me lo quitaron a la verga, ¿no? A mí también A mí también me tumbaron Braviados y con violencia A ver Ya lo hay que armar Eh, ahí va Esta va por tijera A ver, a ver Espérate, espérate ¿No? Está ahí mero, ahí mero es El clavecito A ver ese pinche flow de la Ahí está la verga Vamos Con los DHA y los de alzada Dale, dale bien, güey Nada, pinche desperdiciada Ni quería yo, güey Bueno, pinche tiro Eh, ya sabes Hay que hablarle Hay que hablarle al otro sobrino A ver, me voy a desconectar Cuando anda de tirantes Ya sabes que anda de hueva Anda acá Anda cero Cero comprometido Con el negocio del wax Eh, a ver Y luego, ¿qué dice la banda? A ver, saludos Saludos Unos ojitos de corazón A ver A ver Está bien, güey Él no quería ¿Quién quiere un trío Con el Jera y conmigo? A ver Chinga, chinga Ah, tío Yo no comparto Así de dos morros Yo no más No, yo te los voy a compartir A ti, güey No tú a mí Estoy morrillo, tío Aguante A mi me gusta Estoy acá Estás morrillo Aún Pero en dos, tres meses Ya vas a estar grande, güey Voy a cumplir 26 Arriba de los 25 Ya estás grande No, 26 Y ya vas a dejar de ser mi sobrino Para ser mi primo Ya valió merda Son los mejores Eh, ese Jera R, B, R, B R, V, R, V ¿Cuándo es pit con Jera? El pit con Jera Ahí viene también Vamos a hacer un rolón Él y yo solos Bien mamalón Y ya lo estamos planeando Estamos buscando un bit Que nos cuaje los dos Y va a estar chingón, ¿verdad? Yo digo que va a estar mamalón Sí, sí Hay una idea tumbadota Que yo tengo ahí Para que suene así como Como de antes, pues Como sonaban los flows de antes Pero moderno, moderno Ahí lo tengo listo guardado Ahora que te vean el estudio Lo voy a poner A huevo Viejo pero nuevo Como las tetas operadas A huevo Saludos Saludos Soy Gabo Pangelito 7303 Al Gecko Saludos Perros Al Gecko Saquen el churro Saquen el churro Dicen No, no, no Un tren Vete De Bumba Vete De Bumba Vete De Bumba Vete 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 Yo me acuerdo Me voy a ver muy viejo Pero en mis tiempos No había ese Que Vete La verga La era un pinche bit En el que fuera El que te gustara La verga Aunque fuera un pinche bit De cumbios O lo que sea La verga Bomba Mis pinches bolas Canten Borracho Gacho Ah huevo Borracho Gacho Grifote Y ya me gusta Bien cargadote Andando bien tacho Y bien perijote Sacó unos versantos Bien chingotes Estuvo bien buena Esa fiesta Cuando grabamos La de Borracho Gacho Pues sí Güey Pero pues yo fui El único Que me quedé despierto Los tres días Es la peor Es una de las De más que de este año Fue la peor cruda De mi vida Güey Oye güey Estaba sufriendo Cabrón Machín Güey Machín Pero todo fue culpa Del simple El simple apareció Con mi Con su pinche Cocaína Llegó con todos Los dulces prohibidos Esos de Más 23 No Pues no son los prohibidos Pero pues de perdido Que diga lo que es Pues si hubiera dicho La verdad Pues de pedo Ah pero estuvo chido Pregúntale al tiro Bicho de cotorreo Mira El tiro Pues el tiro Fue el que me aguantó La cruda Es que soy su apoyador Alguien tiene que hacerlo Ocho Ocho sueros por segundo Ah me sentía bien mal Güey Me sentía bien mal Es que güey Estuvo buena la fiesta Desde que llegué al aeropuerto Me recibió tu banda Y qué ves Y luego una hora Para chaparlo Y luego Tú me regalaste una de whisky Y una de buque Y pues la de whisky Y luego no Total Se durmió todo Terminamos tomando Rono Brandio No sé qué pedo Ya yo me rendí a las 5 Yo dije ya Esto es de los Los tíos Ya Te despertamos Vea acá Que presta el micro Y la verga Ah sí es cierto A ver ¿Qué dice la Fin con Ckan? Ah pues ya Ya lo hicimos Y así Pues próximamente Viene algo nuevo Darío Muestra tus tenis En un video Muestra tus tenis No pues no tengo Traigo changlas Eh Eh Saludar Saludar Ah yo también Andamos Igual Los chidos Los chidos Para los Panquichistas De calcetines Eh Mándame una Ahí está En xl La voy a mandar Dos xl Dos xl Perdón Se me olvida Que las talladoras Son otra Otra onda Otra onda Se te olvida Que los que Somos de los noventas Usamos ropa Hay que invocar Al otro sobrino Déjale eche un grito A ver A cuál es el otro Pero no se pueden Aquí Tres No pero tengo Que desconectarme Pero sigo aquí Viendo la cura Con él Ah bueno Pues mándale un saludo A la banda Ey Vatos Ya se va alquera Salúdenlo Mándale buena vibra Y este pedo va Para largo Vamos a seguir Haciendo rolas Y vamos a hacer Cinco de tocas Cuando acabe Este pedo del virus Nosotros vamos a Convertirnos en el virus Saludos A toda la clica A toda la clica Del dar A toda la clica Del DH Aprovechando el tiempo Les quiero recomendar El tema de mi compa Briseño Titulado La Muerte Si les gusta Por favor Pásenlo con él Y suscríbanse Sin más que añadir Saludos Banda Préndele que prende el encendedor Fúmale que no se apague ese blon Seguimos parqueado en el mirador Y que el ambiente siga Préndele que prende el encendedor Fúmale que no se apague ese blon Seguimos parqueado Que se joda todo Sin ti ya estoy muerto Por tu amor Ya no puedo estar despierto Y aún así te veo Mi coño Mi coño